Diccionario. Arroba diccionario. Desolador, es un adjetivo que describe algo que causa una profunda sensación de tristeza, desesperanza o vacío. Se utiliza para referirse a situaciones, paisajes o eventos que generan un sentimiento de abandono o destrucción, tanto en sentido literal como emocional. Por ejemplo, un paisaje desolador podría ser uno devastado y sin vida, mientras que una noticia desoladora podría ser algo que afecta profundamente los sentimientos de una persona, dejándola sin consuelo o ánimo.